Yo lo soy, los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita, que amor suave es delombrado por sus encantos Es tan bonita, que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor